¡Suscríbete al canal! Terminaron con 67 bugs que debían de ser arreglados, los cuales se priorizan en 7 bloqueadores, 36 críticos, 20 altos o moderados y 0 triviales. Vamos a ver qué es lo que pasa esta semana. Ash Rankin nos explica qué parte del proceso consiste en hacer un balance de cuáles son los bugs que tienen prioridad y cuál va a ser el impacto de estos una vez se solucionen. Matthew Webster nos informa de que siguen trabajando en la experiencia de las torretas como en el del Quantum Travel. Quieren que ambas estén al nivel de la experiencia en cabina con la nueva tecnología 2.0. Esto incluye desde los impactos recibidos así como la fuerza G aplicada y en general toda la interacción. También nos informa de que el sistema de misiones está bajo revisión. Esta incluye cuántos pasos tiene cada misión, cuántas misiones tiene que realizar y otras funciones. Con la información recibida de los desarrolladores, tiene que decidir cuánto más van a hacer y cuánto tiempo les va a llevar a hacerlo. Jussi Brox nos explica un bug en concreto que consiste en una desalineación de las puertas con respecto al personaje y ésta generaba problemas. Tenían dos opciones principales, bajar las puertas a nivel del personaje o subir todo el escenario al nivel de las puertas. Esto genera bastantes problemas ya que hay cientos de elementos activos al mismo tiempo y se tendría que reajustar cada uno de ellos. La solución no es elegante, pero es funcional y es algo tan sencillo como añadir un pequeño escalón al escenario que permite subir el personaje al nivel de la puerta. Añadido a esto y de manera totalmente casual, han arreglado otro bug que ocurría en el mismo sitio, ya que justo en ese punto existía un elemento invisible que interactuaba con la física. Actualmente están trabajando en las animaciones de los vendedores de las tiendas para que todo funcione correctamente. Jake Ross nos dice que ha tenido un problema reciente con Miles Eckhart. En lugar de estar sentado en su silla como debería, está tumbado en el suelo, tirado en una esquina, ya que este tipo de problemas son tan complejos, requieren la atención de varios desarrolladores al mismo tiempo. Los de arte, los de inteligencia artificial, animación, etc. Ricky Jadley nos informa de que a medida que van resolviendo bugs, van dándose cuenta de otros nuevos. Sin embargo, en su opinión, esto no es necesariamente malo ya que son capaces de resolverlos al mismo tiempo y terminar de pulirlos. En resumen, se ha añadido 27 bugs prioritarios de los 768 que han registrado esta semana, lo que significa que ahora tienen 94 errores prioritarios. De hecho, gracias a la Gamescom y a las más de 2.000 personas que han pasado por el stand de pruebas, han podido reconocer un gran número de estos bugs. Y esto es algo que posiblemente no hubiera ocurrido hasta que se hubiera hecho una publicación oficial. Por lo tanto, les va a ayudar a dejar la versión 3.0 aún más pulida. Va a brillar que os cagáis. Se va a reflejar la 4.0 desde la 3.0. En la segunda parte de este burndown, nos muestran un behind the scene de lo ocurrido en la Gamescom. Básicamente es un seguimiento día a día del trabajo que han realizado el equipo de ZIG. También nos muestran escenas de detrás de las cámaras que no nos mostraron en el vídeo oficial de la Gamescom. Como algo puntual, se ve que durante estas entrevistas, Chris Roberts ya avisó que podían tener un crash en mitad del vídeo de la demostración. De hecho, nos muestran una escena de detrás de las cámaras del equipo en el momento justo en el que el juego crashea. Sus caras son todo un poema. Aparte de recordarnos los bugs, también nos recuerdan los mejores momentos vividos en la Gamescom. Por ejemplo, la salida del esqui, su viaje por Quantum Travel, el aterrizaje de la Idris, así como el combate con la Idris enemiga. Chicos, nos hubiera encantado daros un ATV con mayor detalle. Pero la verdad es que esto es todo lo que nos han mostrado esta semana. Recordaros también, chicos, que os dejamos nuestro canal de Discord a vuestra disposición en la descripción de los vídeos. Genial pregunta. Pues verás, le hemos añadido una inteligencia artificial... Es una inteligencia artificial que le permite hacer todo lo que quiera. Puede moverse, pensar como un ser humano, hablar como un ser humano... Tiene sentimientos. Ya no sé qué hacer. Llevo aquí meses esperando que la gente venga para darle la visión. No aguanto más, voy a suicidarme. Dios mío, lo he hecho mal. Matadme. Sigo vivo. Oh, Dios. Y hemos encontrado una solución permanente para arreglar ese bug. Pues nada, voy a arreglar este bug de manera permanente. No aguanto más. ¡Gracias!